Venimos leyendo en la primera lectura este profeta maravilloso, este profeta que se llama Amos. Un profeta que tuvo la audacia, recuerden que ayer nos mostraron el escenario, él tuvo la audacia de ir a decirle al sacerdote, es decir, ir al templo, esa obra majestuosa de Jerusalén, el templo de Jerusalén en su momento, a Macías que era el sacerdote, y al rey, a Jeroboam, decirle, por mal camino, y cuando las cosas van por mal camino, pueden desatar en problemas, y lo está advirtiendo, y hoy el profeta Amos dice una palabra muy social, de profunda justicia social, dice, ¿cómo es posible que exploten al pobre? ¿Cómo es posible que al pobre no le paguen el salario justo? ¿Cómo es posible que alteren las balanzas de peso? En esa época se acostumbraba, ya no, pero era en el siglo VII, cuando vivía el profeta Amos, antes de Jesús, se acostumbraba que los que tenían una tiendita, entonces, le iban alterando la pesa, entonces, tú ibas y comprabas una libra de azúcar, y pesaba, y no teníamos 500 gramos, sino 450 gramos, pero en la pesa parecía que tenía los 500 gramos, entonces, iban robando y robando y robando al pobre, entonces, Amos tuvo esa audacia, nosotros no sé hasta dónde tendremos esa valentía, decirle, oye, no deberíamos dejar que la gente la exploten, la maltraten, la calumnien, la ofendan, le quiten, sino que hacer justicia, y eso va generando, y hay que seguir la línea de Amos, este libro tan bello, que solamente se compone de 14 capítulos, si ustedes lo leen, no lo vayan a leer hoy, porque hoy es día viernes, es víspera de puente, entonces nadie quiere que nos hablen de injusticia, sino que nos hablen que hay fiesta, y que hay vacación, y que hay puente, entonces, léanlo el martes, el martes que vuelven otra vez serenamente, a practicar esta experiencia que se le llama, yo debo ser una persona honesta, correcta, y eso que va pasando en mi vida, y en tu vida, y en nuestra vida, va cambiando la sociedad, e igualmente, como nadie nos preocupamos, y dejamos que lo haga alguien, pues va desalentando la sociedad, y trayendo conflictos, y en el tiempo real, va a haber un conflicto muy grande, porque la palabra del profetamos, pues sonaba como absurda, decían, este señor siempre viene aquí a molestarnos, ya viene, la gente que la veía y tenía la tienda, allá viene el profetamos, pues cerraban la tienda, para que no les molestaran, y pasaba el profetamos, y la volvían a abrir, es decir, no solucionaron el problema, simplemente lo taparon, y Amós fue siguiendo, y el problema fue creciendo, hasta que llegara un momento culmen de mucho dolor, que es llegar a un imperio, los dominará, los arrasará, los explotará, los aniquilará, es decir, les quitó la originalidad, les quitó la autenticidad, tan distinto lo que el profetamos anuncia, a lo que Moisés, por ejemplo, Dios hablaba a través de Moisés, que le dijo un día, Dios al pueblo israel, a través de Moisés, nunca habrán pobres en este país, y no habrán pobres, porque yo voy a distribuir la tierra en doce tribus, y nadie tendrá pobreza, porque todos tendrán un pedazo de tierra, y donde hay tierra, y hay un pedazo de tierra, una fanegada, una hectárea, una parcela, pues hay trabajo, y todos tendrán que trabajar, y el fruto de su trabajo, lo podrán recibir, y lo alimentarán, y su familia estará adelante, hoy ya ha cambiado eso, en el tiempo de profetamos, ya hay acumulación, hay gente que tiene más tierra, de la que le pertenece, y hay pobres mendigantes, hay pidiendo, y por eso la injusticia, entonces, pidámosle al Señor, que a la luz de la palabra, profetamos, que hoy estamos en el capítulo octavo, nos dé esa vitalidad, ese vigor, no habrá que pensar en la sociedad tan amplia, nosotros no tenemos el poder de impacto, pero en la casa, posiblemente en la casa, si hay un lazo de injusticia, posiblemente en la casa, si le estamos quitando a alguien, algo que le corresponde, o no se lo hemos dado con toda la integridad, o no hemos hecho valer los derechos, de esa persona, aquí en esta casa, en esta reunión, en este ámbito, esa es la eficacia del profeta Amoso, pero vayamos a Jesús, hoy Jesús acaba de hacer una acción, totalmente desconcertante, Jesús está en este periodo inicial, que se llama formar discípulos, y está escogiendo discípulos, ya ha escogido a cuatro discípulos, dos parejas de hermanos, las escogió en el lago, estamos en Cafarnaún, el lago de Cafarnaún es lindísimo, es un azul hermoso, entonces, de allí llamó a cuatro hermanos, dos parejas de hermanos, a Simón y Andrés, primera pareja, a Santiago y Juan, la segunda pareja, y sigue Jesús caminando, y hoy nos presenta al quinto discípulo, ya no lo encuentra en el lago, sino lo encuentra en Cafarnaún, Cafarnaún era una ciudad muy importante, en tiempo de Jesús, y como era tan importante, el imperio romano, porque ellos estaban bajo el imperio romano, los romanos los han sometido, hacía ya varios años atrás, entonces, siendo Cafarnaún una ciudad próspera, colocaron allí un puesto de aduana, y allí había una aduana, ustedes saben que la aduana tiene como finalidad, pues que las personas paguen un impuesto, y ese impuesto, no se quedaba en Cafarnaún, subía hasta Roma, hasta el imperio romano, entonces nadie quería cobrar impuestos, les parecía odioso y antipático, pero además, no solamente el acto de cobrar el impuesto, sino además se decían, y el que lo hiciera, es como si traicionara a Israel, porque está recogiendo plata, no para Israel, sino para el imperio romano, y los romanos eran politeístas, es decir, nada que ver con la espiritualidad judía, pues, un hombre de esos, allá lo nombraban, a los cobradores de impuestos, lo nombraban, no por mérito, sino el que hiciera la mayor oferta, entonces alguien quería ser cobrador de impuestos, y le decía al imperio romano, yo cobro los impuestos, y les doy a ustedes el 10, el 15, el 20% al imperio romano, y el que más le diera, pues era el que nombraban, entonces cuando lo nombraban, él tenía que cumplir esa obligación, con el imperio romano, y venía a la ciudad, y colocaba los impuestos, que a él le parecía, no había una tabla de impuestos, no decía, esto se paga el 12, esto se paga el 3, esto se paga el 10, sino decía, esto se paga hoy 10%, 15%, entonces era un abuso total, entonces Mateo, que era el cobrador de impuestos, se ganó la antipatía, era el hombre que nadie quería ver, pero les tocaba, ¿por qué? porque la ley era muy fuerte, y si no estaban ahí los soldados romanos, pues Jesús fue, y escogió a ese, nada menos que a ese, yo me imagino, porque aquí Jesús lo ve, Mateo tenía un lugar, una oficina muy grande, en esas eran oficinas abiertas, porque Caparnaón es caliente, entonces no existen las oficinas, como las tenemos nosotros, cerradas, y entonces, sino abiertas, el aire libre, entonces él tenía su oficina grande, su buena mesa allí, tenía su cajita de seguridad, tenía sus soldados romanos, que lo cuidaban y lo vigilaban, y pasaba cobrando el impuesto, la gente tenía que pagar, pues Jesús un día pasó por allí, y Jesús pues bueno, como era pobre, los pobres nunca pagamos impuestos, entonces, pasó por allí, y entonces le hizo la propuesta al revés, le dijo, sígueme, se sintió en el ambiente, una extrañeza, porque primera vez que, alguien le hablaba a Mateo primero, con respeto, todos los demás le hablaban a Mateo, con brusquedad, con pelea, con conflicto, Jesús fue el primero que le habló con respeto, y le dijo una palabra, que dejó cuestionado al Mateo este, y yo, ¿cómo así? ¿Quién es ese señor que me acaba de hablar? Dice que sígueme, ¿acaso quién es? Es una autoridad, es un jefe, yo no lo conozco, no está aquí en mi planilla de impuestos, los discípulos dicen, no, ni le cobre, se no paga, ese es muy pobre, entonces nosotros estábamos con él, y Mateo quedó cuestionado, hasta tal punto, fue su palabra, de Jesús tan fuerte, y el interrogante tan profundo de Mateo, que se cuestionó, y fue capaz de cambiar, de la mesa de los impuestos, que tenía todos los lujos, todo el poder, todo el estatus, a la mesa de la comunidad, que tiene todas las posibilidades de servicio, entonces, esto, generó entre los discípulos, una extrañeza, porque se pueden ustedes imaginar, hoy llegan los discípulos, los cuatro primeros discípulos, llegan otra vez a la casa, y se encuentran que el que les abre la puerta es Mateo, y dicen, ay no, nos equivocamos de oficina, no, ahora yo vivo aquí con ustedes, ¿cómo así?, ellos se preguntaron, y dicen, señor, ¿cómo así que este también hace parte de los nuestros?, y este señor es como que le gusta el dinerito más que a los demás, y no lo busca de una manera legal, sino una manera deshonesta, y Jesús, oye, esa es la tarea, la tarea de un discípulo es, cambiar la mentalidad, esa es la tarea del discípulo, la tarea del discípulo, no solamente sería anunciar, porque, ¿de qué vale que anunciemos si estamos pensando mal de las personas?, ¿de qué vale que anunciemos si estamos juzgando a las personas?, ¿de qué vale que anunciemos un reino de los cielos?, si estamos prejuzgando y estamos criticando a los demás, esa es la tarea del discípulo, que tú cambies la mentalidad, y que tú creas que tu hermano puede estar en esta mesa, y que tú creas que tu hermano puede sentarse a esta mesa a discipular, y se puede comprometer en el proyecto evangelio que se llama, el reino de los cielos, eso generó en los discípulos, una espiritualidad distinta, pero una gente, generaron comentarios, entonces Mateo, es el único que le pudo ofrecer a Jesús, una mesa, un banquete, una cena, porque era el único discípulo que tenía este estatus económico, entonces se invitó a Jesús, en gratitud le dijo, señor te invito yo a mi casa, entonces Jesús, como es una persona muy querida y muy amable, bueno, está bien, entonces, pero yo no voy solo, Jesús siempre tenía ese talento, no voy solo, en esa época eran cuatro, hasta ahora va, Mateo es el quinto, se pueden imaginar cuando sean doce, pero, él era así, tranquilo, bueno, yo voy, pero voy conmigo, no, tranquilo, traiga aquí a sus amigos, Mateo dijo, para todos hay, en mi mesa si hay abundancia, y ahí invitó a Mateo a sus amigos, y los amigos de Mateo eran como él, eran publicanos, es decir, trabajaban para el imperio romano, y pecadores, es decir, no cumplían la ley, entonces, eso quiere ser publicanos y pecadores, y se sentaron, pero siempre hay alguien, que curioso, en Cafarón pasa algo muy curioso, en Cafarón pasa eso, siempre hay alguien, que va, a donde no lo invito, siempre ha pasado eso, y de pronto, los fariseos, pues nadie se atreve a invitar a los fariseos, porque esa gente es distinta, esa gente es muy extraña, bueno, los consideran como dice, entonces Mateo dice, no pues, si yo invito a un fariseo, me va a decir que no, ni lo invito, para no tener problemas, están ahí, y los fariseos, se acercaron, olieron la cosa, y preguntaron, y le preguntaron a los discípulos de Jesús, a los cuatro discípulos, porque Mateo estaba, ahí en la mesa principal, y le preguntaron, ¿cómo así? que es que su maestro, que se supone que es un ejemplo, testimonio de vida, de coherencia, de dignidad, ¿cómo así que tu maestro come en mesa, con pecadores y publicanos? Lo que hay que decir, es que los fariseos, no solamente llegaron sin ser invitados, sino, hablaban y hasta se escuchó, hasta Jesús que estaba aquí adelante, lo escuchó, es decir, eran indiscretos, hay gente como imprudente, si se han dado cuenta, que hay gente imprudente, que no dice, padre, le voy a contar un secreto, pero lo dice, a voz en grito, yo me corro un poquito, porque es que me es absurdo, y eso que es un secreto, pero padre, que nadie escuche, pues si su merced lo está diciendo, y lo están escuchando allá en la esquina, ¿ve? porque eso es una persona imprudente, ¿ve? Ustedes, los fariseos imprudentes, ¿cómo así que tu maestro, come con publicanos y pecados? Jesús, pues claro, Jesús, escuchó, y oye, tranquilos, tranquilos, ¿ustedes aman a Dios? Sí, decían unos fariseos, ¿a cuál Dios aman? Al Dios que solamente hay que cumplir bajo la ley, porque yo les traigo al Dios de la misericordia, y ese es el proyecto, y entonces, se creó en el ambiente, esa noche, en esa cena, en la casa de Mateo, se creó un ambiente, de que Dios, es muy importante para Dios, la vida del hombre, que quiere cambiar, es decir, la conversión de la persona, y entonces, ahí está esta experiencia, hoy pidámosle al Señor, hoy que comenzamos un segundo semestre, hoy que comenzamos un nuevo mes, hoy que estamos finalizando una semana, pidámosle al Señor, que cambie mi mentalidad, que cambie mi mentalidad, hay gente que cambia lo exterior, y dice, y yo de ahora en adelante, voy a comer menos, eso se llama salud, y yo de ahora en adelante, no voy a comprar, eso se llama economía, pero si no hace conversión, no ha servido lo anterior, sí, muy bonito que tenga una buena salud, y muy bonito que sea más humilde, pero si no piensa, que Dios es misericordioso, nos falta mucho, y queremos hoy pedirle al Señor, y Mateo después se ganó la simpatía, mira que el que nadie quería saludar, después se volvió el líder, tanto fue su liderazgo, que tenemos un evangelio, el primero, que lleva su nombre, es decir, para que vean todo lo que logró Jesús con Mateo, y fue Jesús empoderándolo, y fue Mateo cambiando, obviamente, se necesitan las dos cosas, que Jesús me llame, y que yo quiera cambiar, y fue tanto eso, que hoy hablamos bien de Mateo, y su evangelio, que es el primero de Nuevo Testamento, ilumina la palabra, que tengamos hoy este valor, como amados, como amos, de hablar de justicia social, y como Mateo, dispuestos a cambiar, siempre hay una mesa mejor, la mesa del servicio, que se ofrece en comunidad, que así sea. Gracias.